Música Vamos buscará, salicidio ¡Vale, hey, 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 hey! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso baila! ¡Así de fondo! ¡Así de fondo! ¡Vamos a besarte, sonidos! ¡Soladín y dos sonidos! ¡Eso, eso! Que no se note el frío, vamos Vamos los gauchos Arriba, 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 arriba Vamos, búscala Vamos a Satisidio dice Hey, 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 hey Vélez chicas La chica del capoyote Vamos al destaco Eso Vamos al abrimos Eso, eso Eso, eso Arriba, y baila, baila, baila Que no paga más, que no paga más, que no paga más, que no paga más Eso Baila, chiquita, bonita, baila, baila Sabotita la pisa, bonita, sabotita Vamos los amigos, el ritmo Taquete de Central Norte Ok, sí, ahí está Central Norte Eso, eso, eso Y sigue, 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 sigue Y sigue, y sigue Esta noche hacemos palma Hacemos palma, hacemos palma Dale Baila Para los chavos del equipo, cariñitos Dale Y para nuestros amigos Vidal y Santiago Que los chavos Oye Eso Baila Baila, 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 baila Así, 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 así Así se baila Esa bandita en la pista Levanta con la madera Y así, esa bandita Esa bandita Esa bandita Esa bandita Esa bandita Esa bandita Así Así me gusta Baila 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 San Isidro Aire San Isidro Vamos punta Eso A la chica de Santa María Y baila, baila, baila Baila, baila Levante, 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 levante Dale Hey, 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 hey Y para los chavos del sonido Vamos, sonido Mueve, chiquita Mueva Y mueva Y mueva, 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 mueva Así, 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 así Así, así Vamos, las chicas de Río Grande Vale, dale No se ve que es casi buena Arriba 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 Los hinchas de River Los hinchas de River Arriba Arriba Los hinchas de River Y esta noche Los hinchas de Boja Los hinchas de Boja Arriba Arriba Y con esta chavita Vamos a saltar todos juntos Y se viene Suena Suena la cumbia base Directamente desde el lunes que está dice Amigo Amigo ¿Por qué tomas tanto? Por este amor Que no vale nada Amigo Deja de llorar Por esa mujer Que tiene tanto mal Esa bandita 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 Y no se lo quiere Así, así, así Así en el fondo Y unos palmas 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 Arriba Ay, como me sacan De tu corazón De tu corazón Ay, amor perdido Regresa pronto Me nació Amigo Amigo ¿Por qué tomas tanto? Por ese amor Que no vale nada Amigo Amigo Deja de llorar Por esa mujer Que tiene tanto mal Oye amigo Deja de llorar Hello Si baila O baila Mari Vamos de huracan Ahí está Mari Soy soy Si le guisa eso Ay, como me sangra El corazón De tu corazón Ay, amor perdido Regresa pronto Me nació Ahora están los que Ya están hasta Arriba Solamente A ver Las chicas solteras Hay chicas solteras El grito De las chicas solteras Lecha y fría De las chicas solteras Jale Y siga Seguimos 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 En las fiestas Seguimos Muchísimas gracias Suena Suena la cuna Eso 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 Y siga Santita La pista Santita Hola Visita Hola Visita Eso Seguimos Con sus polleras amarillas Con sus polleras amarillas Con sus polleras amarillas Con sus polleras amarillas El saludo para Silvia En el día de sus cumpleaños Baila Silvia Baila 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 Silvia Baila Silvia Con sus polleras amarillas Con sus polleras amarillas Con sus polleras amarillas Baila Silvia Baila Silvia Y siga La fiesta Y siga Esta noche Quiero decir Hacemos palmas Hacemos palmas Hacemos palmas Y esto Dice ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Ey, para decir! ¡Directamente desde Dura, acá está! ¡Suéltame junto a sí! ¡Ey, baila, baila! ¡Viva, chiquita! ¡Viva! ¡Aquí está! ¡Solvido cariñito! ¡Ey, baila, baila! ¡Ahí están los chacos, eh! ¡El grupo cariñito, eh! ¡Ey, baila! ¡Ey, baila! ¡Ey, baila! ¡Ey, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Vaila, baila, baila! Un alegre despertar, los pájaros en su nido, atraer y felicidad. Qué lindo paisaje, tiene mi Santiago, es una belleza, como Anuelo Pierro. Qué lindo paisaje, tiene mi Santiago, es una belleza, como Anuelo Pierro. ¡Oh mi amigo, añora mental! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! ¡Hey! 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 Pasando por Santiago, este moro natal, allá en mi pago querido, que en el puerto era Pechobá. Es donde siempre te pido, un alegre despertar, los pájaros en su nido, atraer y felicidad. Qué lindo paisaje, tiene mi Santiago, es una belleza, como Anuelo Pierro. Cómo Anuelo Pierro, qué lindo paisaje, tiene mi Santiago, es una belleza, como Anuelo Pierro. Baila, baila, arriba, 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 arriba. ¡Scale Ciro! Baila, baila, en esta noche, ahora están los que se escaparon de casa, los que se escaparon de casa, ahora sí, vamos a levantar polvadera, vamos a levantar el ritmo, así, 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 así me gusta a mí, bailalo, 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 y vamos bailando, vamos a gozar al estilo de la cumbia base, y suena, y suena, y suena, 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 haciendo esa vueltita, haciendo esa vueltita, 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 vueltita. Ale, chicos, con esa vueltita. Venga mi negra, vamos al baile, que nos espera el ritmo sabrosito Venga mi negra, deme un besito, que nos espera el ritmo sabrosito Vamos junto para allá, que la fiesta va a empezar, hay que festejar Vamos junto a guarachar, que la fiesta va a empezar, hay que disfrutar Venga mi negra, vamos al baile, que nos espera el ritmo sabrosito Que nos espera el ritmo sabrosito, venga mi negra, deme un besito Que nos espera el ritmo sabrosito, vamos junto para allá, que la fiesta va a empezar, hay que festejar Vamos junto a guarachar, que la fiesta va a empezar, hay que disfrutar Así, así, así se baila aquí, así, así se baila aquí Vamos junto para allá, que la fiesta va a empezar, hay que festejar Vamos junto a guarachar, que la fiesta va a empezar, hay que disfrutar Y lléve, y llévalo, y llévalo, llévalo a la pista Así, 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 y mueva, y mueva, y mueva chiquita, mueva, y mueva chiquita, mueva Y mueva chiquita, mueva, dale, y dale, y lo presentamos Lo nuevo, y ahora que sí lo presentamos Y suena, directamente desde el lugar que está Suena, suena la cumbia base ¡Esa! ¡Hola, licita, hola, licita! ¡Baila, oiga! ¡Vamos, compasión! ¡Vamos, vamos, alicido! ¡Vamos, vamos, alicido! ¡Así, así, así, así! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos, fío grande! ¡Los campeones! ¡Así, así, así! ¡A la chica de fío grande! ¡Zó, zó, zó, zó! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Huy, huy, huy! ¡Y sí, así, así! ¡Y llévalo, llévalo, llévalo! ¡Levanta y por la de la lugar, sí, señora! ¡Sí, así, así! ¡Así, así, así en el fondo! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Tenco, zé! ¡Vamos, sonidos cariñitos! ¡Eso! ¡Ay, de las chicas! ¡Las chicas de... ¡De Río Grande! ¡Hacen esa vueltita! ¡Hacen esa vueltita! ¡Hacen esa vueltita! ¡Hacitas! ¡Vueltita! ¡Hacitar! ¡Cómo me copa esa vueltita! ¡Chiquita! ¡Hacen esa vueltita! Y seguimos, seguimos, seguimos bailando Y sigue, y sigue, y sigue Y siguen siendo autista, dale Así, 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 así ¿Está bien, tipaletero? ¿No quieres llevar al tipaletero? No quieres llevar al tipaletero Y dale, y dale Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Y se viene Y con cariño la baila La chica de Río Grande ¡Vamos con Paisana! Baila, baila, baila Haciendo esa bautita Haciendo esa bautita Y para los colegas músicos Para el grupo, cariñitos ¡Orala! Y así de esa bautita Despacito, despacito Etten a esa bautita A, 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 At, y A, 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 a needー Eso E, n-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dd-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d ¡Vamos las chicas de Andrastajo! ¡Ahí se volvió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye Franco! ¡Vamos a presentar a la banda! ¡Aguiense, la presentamos! ¡Y se escucha! ¡En los timanes los tenemos! ¡Al amigo Dardo González! ¡Y se escucha! ¡Y se lo bajó! ¡El amigo Benzolietro! ¡Y yo de esas teclas! ¡El amigo Maurito González! ¡Aba que sí! ¡Y quien le cantó a Río Grande! ¡El amigo Dardo Ciares! ¡Woohoo! ¡Y en la segunda vez! ¡El amigo Fraquito López! ¡Aba que sí! ¡A hizo, hizo! ¡A hizo! ¡Gracias gracias! ¡Y para nuestra guirrita! ¡Que se quedó allá en casa! ¡Y nuestra guirrita! ¡Eso! ¡Y para nuestro plomo! ¡Vamos! ¡El amigo Jonathan! ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Así mucho! ¡Así, así, así! ¡Así mucho! ¡Eso! ¡Volonicita, bolonicita! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta, dale! ¡Chau! 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 ¡Vale! ¡Y símbolo! ¡Y para las chicas soltinas! ¡A ver, chicas! ¡Dijo así, ¿verdad? ¡Esa vueltita, dale! ¡Vueltita! 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 ¡Vamos, Campa Llana! ¡Vamos, Río Grande! ¡Así, así, así! ¡Vale, San Isidro! ¡Eso, eso, eso! ¡A las chicas de Santa María! ¡Vale! ¡Y los campeones! ¡El Río Grande! ¡Y Siva! ¡Y Siva! ¡Y Siva! ¡Y Siva! ¡Y Siva! ¡Y Siva! ¡Y para la gente de Bucará! ¡San Isidro! ¡A lo que sí! ¡Eso! ¡Despacito, despacito! ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡El querido se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila con Coyana! ¡Vamos al gantajo! ¡Eso! Y para nuestro tradición ¡El soberbioca! ¡Vamos, tita! ¡Eso! ¡Deja de dormir! ¡Eso, eso, eso! ¡Dale, chiquita! ¡Dale, chiquita! ¡Dale, chiquita! ¡Dale, chiquita! ¡Eso, dale, dale! ¡Eso! ¡Así me gusta que te vuelvas, chiquita! ¡Y a poco bailes a flanjar! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Dale, chiquita! ¡Baltita! ¡Baltita, chiquita! ¡Baltita, baltita, baltita! ¡Muchísimas gracias por esto! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a un... ¡A un chame! ¡No se vaya de la pista! ¡A una chame! ¡A un chame! ¿Estamos listos entonces, no, señoras y señores? ¿Listo entonces, señoras y señores? Ritmo de litoral al estilo de tu banda. ¡Somos la Cumbia Base! ¡Jale! Y así, ritmo de litoral al ritmo del chamomé. Ahora meten las piernas un ratito. ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Jale! ¡Jale! ¡Y salvo el quito! ¡Levanten tu rodilla! ¡Ey! ¡Y para el sonido! ¡Sonido para mí! ¡Aquí sí! ¡Vámonos, chagos! ¡De Cucará! ¡Eso! ¡Y el sapucay de los gauchos! ¡Y el sapucay de los gauchos! ¡Aquí sí hay gauchos de verdad! ¡Cada que se tenga estirado! ¡Levanten tu rodilla! ¡Pero no los cabros! ¡Llévalo! 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 ¡A la estilo de tu banda! ¡Directamente mi celular acá a todo! ¡Suéltame la cumbrarse! ¡Para todo! ¡Hashi Banan! ¡Para el piscín! ¡Para el río grande! ¡Vamos a Mejero y a Castaco! ¡Aquí te de Pucará! ¡Vamos a la remo! ¡La chica de Santa María! ¡Apulle! 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 ¡Esa voltita! ¡Esa voltita! ¡Esa voltita! ¡Voltita! 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 ¡Rispo de litoral! ¡Rispo de chamamé! ¡Voltita! ¡Volvita! ¡Y se escuchan esos teclados! ¡Ese es lo mágico de... ¡Vamos Maurito! ¡Llévalo! 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 ¡Vamos los gauchos! ¡Ese es Zapukai! ¡El Zapukai de los gauchos! ¡Volvita! ¡Vamos, los gauchos de Pucará! ¡Eso! ¡No se me pide! ¡Holorichita! 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 ¡Cíbalo! 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 ¡Vente esa mierda! ¡Vente esa mierda! ¡Espacito! ¡Espacito! ¡Que es mi hermana, dicho no! ¡Para la gente de Pompayana! ¡Ahí está Pompayana! ¡Vamos, los baila! ¡Muchos grandes! ¡Y el sonido! ¡Se va el sonido! ¡Y se baila! ¡Al ritmo de Vistorante! ¡Eso! ¡Y no se me pide! ¡No se me pide! ¡No se me pide! ¡Así es esa bandita! ¡Ey! 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 ¡Ey no lo tanto, jugodina! ¡Dale! 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 ¡Ey! ¡Llévalo! 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 ¡Vente esa mierda! ¡Vente esa mierda! ¡Vente esa mierda! ¡Vente esa mierda! ¡Ey cómo hace mucho! ¡Cómo hace mucho! ¡Eso! ¡Aprestadito! 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 ¡Claro que sí! ¡Dale! ¡Eso! ¡Y el sapo cae de los gauchos! ¡Eso! ¡Eso! ¡El sapo cae de los gauchos! ¡Como hace mucho! ¡Como hace mucho! ¡Como hace mucho no más! ¡Entendé! ¡Y llévalo! ¡Y llévalo! ¡Y lleva! ¡Y lleva! ¡Y lleva! ¡A la orillita! ¡A la orillita! ¡A la orillita de la pista! ¡Dale! ¡Y levante tu ruedera! ¡Así se baila Río Grande! ¡Así se baila Cancíbanas! ¡Y ya volvemos con los pagos! ¡Y ya volvemos con los pagos! ¡Eso! 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 ¡Véntese a piez! ¡Véntese a piez! ¡Véntese a pieza! ¡Y aparte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! Como hace mucho, como hace mucho Así de fondo Eso le va a estar en unos días, dale Asegure, asegure Que después de esta no hay otra Así, así, así Venta, venta, venta Baila las chicas Que son camadillas Y dale, y dale Que llevas, así Así me gusta que te muevas Ritmo de listo, dale Ritmo de chagomé Suena la cunda base Tanto que yo te querría Tanto que yo te adoraba Contigo una casería Lo que yo siempre soñaba Perro, tu mamá no quiso Tu papá tampoco Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Eso Y gracias a tu papá Solterito nomás Eso Yo tenía preparado Todo para el matrimonio La lista de invitado Todo para este volgorde o perro Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Oh, baila, baila eso gaucho Es esa busca de los gauchos Tanto que yo te querría Tanto que yo te adoraba Contigo una casería Contigo una casería Contigo una casería Lo que yo siempre soñaba Perro, tu mamá no quiso Tu papá tampoco Tu mamá no quiso Tu papá tampoco Tu mamá no quiso Tu mamá no quiso Tu mamá tampoco Tu mamá no quiso Uy, tu mamá no quiso Eso Vente a la pierna Vente a la pierna Vente a la pierna Vente a la pierna Espacito, espacito ¡Eso! Eso ¡Eso! 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 Vamos los chandos de cariñitos Sonidos cariñitos El cariñoso soy yo Y nos vamos por Caballate A tomar los huinos Y volvemos la otra semana ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Ey! 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 ¡Vale chiquita! ¡Llévalo! 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 ¡Vamos el gaucho! ¡Llévalo! 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 ¡Levanten por la vida! ¡Y como hace mucho! ¡Como hace mucho! ¡Llévalo! ¡Asegure! ¡Asegure! ¡Asegure chiquita! ¡Asegure! ¡Vamos los chandos de Pampaiana! ¡Llévalo! 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 Así, 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 así Eso, no te pongo a ver Dale, dale chiquita Dale chiquita Dale chiquita ¡Esa! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Claro que sí! Así nos estamos yendo Regresando a nuestro pago ¡Claro que sí! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Los chacos de Catamarca! ¡Ahí está los chacos de Catamarca! ¡Esa! ¡Esa! ¡Próximamente por el zampago! ¡Claro que sí! ¡Apenas que nos dio grande! ¡Los chacos de Catamarca! Así, así, así Ahí está los chacos ¡Los chacos de Catamarca! Es lo que hay que hacer 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 Es lo que hay que hacer